La prevención y divulgación son esenciales para construir un futuro más seguro y saludable. Hacerlo desde edades tempranas es una de las mejores formas de proteger a nuestra sociedad, especialmente a los más jóvenes. Con este objetivo, la Fundación Mafre Canarias, desde su área de prevención y divulgación, desarrolla un gran número de actividades gratuitas para la comunidad escolar. Desde la Fundación Mafre Canarias colaboramos con el Consorcio de Seguridad e Emergencia de Lanzarote en diversas campañas en materia de salud, educación para la seguridad vial y prevención de incendios. El taller Seguridad Vial con iPad, Bicis y Cascos plantea situaciones reales que los menores pueden encontrarse en su entorno más cercano y cómo comportarse respetando las normas de seguridad y convivencia vial. Enseñamos a los más pequeños las normas básicas y comportamientos para que aprendan a desplazarse de manera segura y que crezcan como ciudadanos responsables y seguros. En la Casa de Evacuación de Humo, los escolares aprenden junto a bomberos profesionales cómo actuar en caso de incendio en el hogar y ayudar a otras personas a través de la reanimación cardiopulmonar si lo necesitaran. El caso Fratelli es un juego interactivo en el que el alumnado aprende de forma divertida las normas básicas sobre vehículos de movilidad personal, convirtiéndose en detectives. Yo creo que es súper importante que se tomen estas iniciativas de actividades ya que para nuestro alumnado es una forma diferente de aprender y de seguir en contacto con la realidad que nos rodea. Soy Caleb y me ha gustado mucho esto y la verdad es que he aprendido la maniobra del RCP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!